Bueno, pues sí, mucho gusto, soy Amir, soy un creador de contenido de Call of Duty ya desde hace bastante tiempo y pues nada, comenzar diciéndote que la campaña en la que participaste y así fue clave para mi transcurso de recorrido para crear contenido y es uno de los eventos que más mi comunidad ha disfrutado y pues claramente tiene mucho que ver tu participación y la verdad, felicidades que estuvo muy, muy padre. Ay, muchas gracias. Me repites tu nombre, Amir, ¿verdad? Amir. Amir, un gustazo, encantada, apenas como entrando a conocer este universo del gaming y lo masivo que es y los creadores de contenido y lo importantes e influyentes que son en los juegos, etc. Para mí como actriz fue una experiencia y lo sigue siendo súper surreal y qué bonito poder representar a la comunidad también y qué lindo ver que un juego tan emblemático, que ha sido tan clásico de clásicos, cuando de repente tengas toda su introducción en español, ahora que he tenido la oportunidad de empezar a aprender a jugar, es lindo ver eso, ¿no? Como ver que ahora lo cool es el español cuando antes, ay, qué raro, pero ahora es como, ahora no les importan los subtítulos porque el coolness está en lo latino, en lo hispano. Sí. ¿Y qué sentiste? Pues obviamente ya cuando, pues ya salió el juego y pues todo el recibimiento masivo que tuvo y pues con muy buen feedback, ¿qué sentiste como ver a toda la comunidad recibiendo muy bien pues tu trabajo y tu personaje que se creó en el juego? Fue loquísimo, fue fuera de este mundo para mí, la verdad la palabra que más lo describe sigue siendo surreal, porque, a ver, ante todo cuando haces el casting pues no te dicen qué es lo que estás haciendo, generalmente con los proyectos grandes, así sea de ficción o de juegos o de lo que sea, suele pasar así que no te dicen exactamente con qué estás, o sea, de qué se trata la competencia en la que estás. Y cuando ya quedé fue que me enteré de lo que se trataba y yo pues he sido gamer, pero súper amateur, pero pues obviamente ese nombre es como, oh my God, y que tenía un personaje importante, pero pues es una villana sin duda, pero que tiene una participación que no esperé por lo, de alguna forma corta, que es sustanciosa, pero no es tan amplia como digamos Alejandro, Alejandro, que es quien guía y conduce toda la historia del modo campaña, mi caso de Valeria es muy contundente y es muy importante en la historia, pero pues no deja de ser corta la participación, entonces yo no estaba esperando para nada que ocurriera lo que ocurrió, o sea, la respuesta del público, de la comunidad de Call of Duty, de la comunidad gamer, con respecto a este personaje, con respecto a lo que les generaba, al hecho de que fuera esta chica que se lleva por delante a todos estos hombresotes grandotes, y que con tres palabras se los vuela y los intimida, y que a ella no la molesta nada, y que para ella la sangre y la matanza es lo más normal, es su pan de cada día, no le intimida absolutamente nada, y esta capacidad como de humillar con nada, eso le encantó, no sé, hay algo que lo removió por dentro, y qué bonito la verdad, porque fue un personaje que más allá de lo fantásticamente escrito que está, o sea, hay muchas frases del personaje que también los fans me recuerdan mucho, y que les gusta mucho, pero también hay muchas cosas que construimos juntos, me dieron el CD, casi todas las traducciones, apropiarme un poco yo del tema, a pesar de no ser mexicana, yo he vivido en México cinco años, y caracterizado personajes por cinco años de México, entonces realmente tengo el slang, y tengo el flow para aportar esa parte, para meterle autenticidad, porque muchas veces uno juega, o ve ficciones en las que son latinos, pero que se nota que no son, entonces mi compromiso con este personaje era, que realmente sí se sintiera que fuera como una reina del sur, como una cartel leader, pero de verdad, de hueso colorado, entonces fue bonito, y ver que los fans, y sobre todo la comunidad latina, agradecían la autenticidad específicamente, y comparaban las frases o las formas, con, ah sí, esa era mi mamá con una chancleta en mi infancia, eso es lo más bonito, lo que más agradezco yo de esa experiencia, el poder traer la latinidad, pero no desde el punto de vista de un norteamericano, sino que me dieron el chance y la libertad creativa, los de Infinity Ward, que fueron fantásticos, como dieron un leap of faith conmigo, como confiaron, y poder traer la latinidad, obvio, de este personaje, que es una maldita, que es una reina del cartel, y lo que tú quieras, pero meterle el sassiness y el flow latino y mexicano, que en este caso tenía, y que eso fuera lo que más los fans resaltaran, me parecía hermoso, me sigue pareciendo. Sí, fue una locura, de hecho, yo te sigo en Twitter, y me salía así de que fanarts que te hacían, y se nota que, pues aparte del buen recibimiento que tuvo la comunidad contigo, tú también, o sea, te veías muy maravillada, y apreciando pues el cariño de la comunidad, que padre. Sí, lo hacía súper genuino, y para mí ha sido como, oh my god. Y por ejemplo, ahorita que estabas hablando del casting, si puedes platícame un poquito más sobre eso, o sea, cómo fue el proceso, no sabías exactamente a qué estabas realizando el casting, cómo fue. Sí, no, en realidad, todo se hizo, ahora, sobre todo post-pandemia, para los actores, nosotros tenemos que tener un equipo súper fuerte de luces, de cámaras, de backdrop, de todo, para poder ejecutar nuestros self-tapes, porque ya casi nadie te recibe como presencialmente. Si antes ya de por sí había casi todo self-tape y algunas cositas in-room, ahora ya es casi que todo vía self-tape. Entonces fue un self-tape que mandé, aparte fue muy chistoso porque ya después cuando quedé, que fue literalmente el callback, o sea, el segundo filtro, fue una llamada de Zoom. Haz de cuenta estar haciendo así como estamos ahorita haciendo la entrevista, que sí es chévere, pero de todas formas no es tan personal como estar en físico, en vivo. Pero está bien, una entrevista se vale, pero un casting es fuertísimo hacerlo así, porque ni siquiera tienes la energía de la persona ahí y no sabes si mirar a la cámara o mirar acá o qué haces. Es todo súper como awkward, como extrañito. Y así lo saqué adelante, obviamente con propuesta de vestuario y toda la cosa. De hecho, el self-tape fue en la mitad de un viaje, estaba yo en Todos Santos, en Baja California, y le pedí una blusa así como estas de, como que se veían como tipo drug lord a un amigo y me la puse. Y ahí saqué adelante del casting en la mitad de un paseo y el callback fue en Ciudad de México. Y ya cuando me dijeron que iba a ser yo, primero pues no tenía ni idea de lo que representaba. Y luego vine a saber que es todo un nuevo set de destrezas. El tema del gaming, de la actuación para performance capture. Pero también me vine a enterar de la historia detrás, y es que estaban teniendo muchos problemas buscando a Valeria. No la encontraban, les parecía como que las propuestas eran muy típicas, como que la mujer queriendo ser macho, como... Y yo no estaba en la lista, y en algún momento Brian Bloom, uno de los escritores, que es esposo de mi voiceover agent, que fue la que me consiguió el casting, estaba ella revisando cosas mías para voces de otra cosa, de algún comercial o alguna cosa, y Brian como que paró oído y dijo, ¿Quién es esa voz? Me llama la atención, ¿Quién es? Me dice, no, es una chica que desafortunadamente no la tengo considerada porque no es tan local, trabaja mucho por fuera, entonces pensé que no machaba como el criterio. Y él, espérate, déjame verla. Y me mostraron mi perfil, y a raíz... Y gracias a que escuchó mi voz y le llamó la atención, pasé como a las listas de los castings, siquiera. Y eso fue lo que me llevó a hacer el casting, y eventualmente a qué edad. Pero mis compañeros no los conocí, o sea, yo no sabía de qué se iba a tratar, no sabía que íbamos a estar todos con un traje de neopreno, con esos señores gigantes. Era un espacio donde no hay absolutamente nada, todo te lo tienes que imaginar, casi que volver a la imaginación de un niño chiquito, porque es distinto hacer teatro, en teatro tienes props, tienes el espacio medianamente descrito, en televisión tienes todo, en cine pues prácticamente estás ahí en los sets con la temperatura que es y las características que son, en cambio esto es imaginarte desde cero todo. Entonces para mí, empezar mi participación como Valeria, de una vez en esa escena en la que estamos todos, que es cuando ya me van a capturar al final, que está todo el mundo. Goat, Price, Alejandro, todos, y tener que lidiar como con gente que además ya conocía el reino de los juegos de video y del performance capture, la verdad fue muy intimidante al principio. Pero hubieras todos esos chicos que son, que ahí los ves todos machotes, bueno son machotes pues, pero digo, todos intimidantes, todos fuertes, y son unos amores, todos la verdad, se dedicaron con mucha paciencia además de el director y Brian también, el escritor que estaba ahí todo el tiempo, que casi que actuó como showrunner. Una paciencia, una cosa, o sea, me da una ternura como me tenían como la paciencia de echarme todos los cuentos, de ponerme en absoluto como contexto, porque me parece muy importante eso, eso, ¿no? Como no decepcionar a unos fans que siguen la historia como con tanta claridad. Entonces, sí es bonito como toda la paciencia que me tuvieron entre los actores y la gente pues de la producción de Infinity Ward para sacar adelante a Valeria así como de intimidante y de que no le importa un carajo nada. Pues mucho mérito a Brian, la verdad esa historia está muy padre, que simplemente por la pura voz, este, ya por ahí se empezó a guiar, y pues habla muy bien de que pues estuvo muy relacionado y pues que realmente el rol te quedaba como anillo al dedo, la verdad. Hace ratito que me mencionaste algo sobre gaming, me habías dicho que como que sí tenías como cierta noción de algunas cosas sobre gaming, pero que realmente es tu primer acercamiento grande, ¿alguna vez habías jugado algún videojuego o alguna cosa similar a gaming en la que hayas trabajado antes? No, la verdad, nunca había, ¿algo así similar? No. He interpretado villanas, he hecho una serie, alguna vez estuve haciendo una serie, pero era más, pero no era la villana, era como un personaje bastante bondadoso dentro del carácter y lo que sea, pero no me había tocado ni interpretar una asesina sangre fría de ese nivel, que incluso ya con el desarrollo de Warzone, te das cuenta de qué tanto es en serio, porque digamos que el modo campaña lo sugiere un poquito, pero no te cuenta bien la realidad, o sea, no te cuenta que es capaz de hacer Valeria, solamente la ves así calladita y de repente explota, pero ella mantiene su talante y su tranquilidad, en cambio en Warzone ya puedes ver, incluso desde la intro, cómo está, cómo está ella, de qué está hecha, ¿no? Entonces, no, la verdad, todo es nuevo para mí, tanto el tipo de personaje a ese nivel, como de, sí, de sangre fría, como el formato, es mi primera vez aprendiendo todo, en realidad, todo, entonces imagínate lo mágico que fue para mí, Valeria, Call of Duty, lo que vino, la reacción del público, a lo que me llevó y estar en Warzone ahora, que fue completamente diferente a las grabaciones de Warzone, que de campaña, o sea, realmente, y Jeff también el director, que se me ha olvidado, se me va el apellido, pero él también ha sido como una guía para mí impresionante, porque todo es nuevo, entonces, por ejemplo, Jeff tenía su cámara, y me iba mostrando en un cuarto totalmente vacío, que era lo que debería existir, aquí está tu hacienda, este pequeño cajón, es la fuente de la hacienda, entonces tienes que esquivarla, aquí hay un cadáver que acabas de matar, imagínate la locura, y ya, por ejemplo, este, pues ya, por así decirlo, creo que los personajes, tanto Alejandro como Valeria, aparte de que sí pegaron muy fuerte en nuestra comunidad, creo que no nada más con lo que es Calodurio, o sea, en cuestión videojuegos, yo creo que son de los personajes, sobre todo de, pues la historia reciente, de campañas de juegos, que más han impactado así a la comunidad, y qué padre que se consiguió eso, pues con tu primera vez, y haciéndolo, y de una forma tan espontánea como lo de la voz, y todo eso, pues la verdad, muchas felicidades, y qué padre que, que pues se dieron las cosas como se dieron, ay sí, para mí ha sido un sueño, toda esta etapa ha sido un sueño, y la verdad, nunca, nunca, si tú me hubieras dicho, que iba a pasar, que gracias a las, sabes, a los, que dos cinematics importantes, y las poquitas situaciones, en las que está mi personaje, en el modo, campaña, en realidad, el interrogatorio, que igual me lo gocé muchísimo, pero fue dificilísimo de hacer, porque tocaba, volver como a la pose inicial, y qué tal si contesta A con B, y qué tal si contesta A con B con C, pero ahora no, ahora contesta A, A pero con D, y volver a la inicial, y qué tanto me afecta, y qué tanto tengo entonces, la respuesta anterior, y qué tanto ya no confío, todo eso fue fantástico, pero nunca pensé, que un interrogatorio, y dos cinematics, fueran a llevar a, a mi personaje, a Valeria, a ser uno de las, de los personajes principales, de, de Warzone, en la temporada 3, sobre todo porque los anteriores eran, Messi, Neymar, o sea, ahora me veo en la pantalla, dije junto con Messi, y yo, qué, qué es esto, totalmente surreal, muy agradecida con los fans, gracias chicos, de verdad por estar ahí, y sí, todo ha sido genuino, yo por eso reposteo mucho, las creaciones de ellos, por eso me emociono, con cada, sabes, pedacito de, arte, o de cualquier tipo de dedicatoria, me hace muy feliz, estoy muy contenta. Y para el futuro, sobre Valeria, y Alejandro, pues la franquicia, Call of Duty, qué podremos esperar los fans, para, pues, el futuro de estos dos personajes, en la franquicia. Pues hay mucha especulación, a nosotros nos tienen, con la misma, discreción, con la que incluso, manejaron Warzone, o sea, nosotros no supimos Warzone, casi que hasta el final, y ya después fueron, semanas haciendo las voces, y demás, hay mucho, hay mucho, mucha tela que cortar, Valeria había quedado atrapada, y se muestra claramente ahorita, que, que se liberó, y obviamente, entre, entre líneas, se expresó, que, que muchas veces pasa eso, ¿no? Que hay personajes que, que el público quiere, y que de pronto regresan, hay mucho, hay mucho por explorar del pasado, de Valeria y de Alejandro, incluso se especula, temas hasta, hasta emocionales, que tal vez, es lo que le mete más beef, al rencor, que existe entre ellos, creo que, creo que va a depender, de, de la reacción de Warzone, ahorita, pero sin duda, hay mucha esperanza, de que exista, de que existan más sorpresas, en ese camino. Perfecto, pues sería, lo ideal para la comunidad, y, ojalá ahí podamos tenerte ahí, como personaje, pues por unos añitos más. Me encantaría, sería fantástico. Oye, y, no sé si puede ser como, un pequeño regalo, por así decirlo, para la comunidad, igual y, ahorita como asumiendo, el rol de Valeria, este, no sé, mandar un saludo, a toda la comunidad de, de Warzone, de Latinoamérica. Como ves. Even the dogs, in Las Almas, know not to bark at me, pero ahora ahí estoy, perros, pa' que me ladren, vengan, atrévanse, están conmigo, o están en mi contra, recuerden, what you don't do, your competitors will. Damn. Nice, nice. Es, yo cuando, o sea, justo cuando empezamos la llamada, yo, este, ya en mi cerebro, yo tenía como ya esperándote, o sea, escucharte como, así mirar al juego, o algo así, y nada que ver, entonces sí me quedé con ganas de verte interpretarlo ahorita, muchas gracias. Con todo el gusto, amor. Muchas gracias. Y, pues no sé si nos queden, pues algunas más preguntas, pero yo te voy a hacer unas minis personales, este, que tienen que ver como que con mi comunidad y cosas por el estilo, y la primera es si te gustan las películas de Shrek. Me encantan, son de las pocas películas que me gustan como, que me gustan, mi peluchito, son de las pocas películas que me gustan, sobre todo, las traducciones en español, superan las traducciones en inglés, y me encantan. Correcto. Qué bueno. Ya la última, ya de mi parte, este, sería, dentro de, eh, el universo de, de lo que es Call of Duty, para ti, interpretar ya el rol, de, de Valeria, y así, ¿qué fue como, las partes, de tu personalidad, que igual y le transferiste un poco, y le añadiste de tu propio sazón, y de tu forma de ser, al personaje? ¿Crees que hay alguna, algunas características, que compartas con la, con el personaje de Valeria? Sí, bueno, o sea, obviamente estamos hablando de una, asesina sangre fría, pero yo sí creo, yo creo que, eh, una de las cosas que comparto es, la resiliencia, el, el proponerme algo, y no detenerme hasta cumplirlo, el no dejarme intimidar, por los obstáculos, el, sí, como, como el, el permitir que, mi carácter, sea mi fortaleza, el, el, el no dejar que mis, inseguridades, venzan mi capacidad de, liderar, a los demás, pero sobre todo, mi propia vida. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, un gustazo, y ojalá tengamos, en un futuro, mucho más Valeria, para Calufuri. Yes, yo también deseo lo mismo, un besote. Gracias.